Una vez más, Ana del Castillo decidió cambiar su imagen y realizarse un nuevo corte de cabello. En sus historias de Instagram hizo una encuesta a sus seguidores en la que les preguntaba si les había gustado su nuevo look, a lo que el 70% de los votantes respondió que no. Al parecer, el corte de cabello está inspirado en el personaje de Tokio, quien aparece en la serie La Casa de Papel. Sin embargo, muchos seguidores han colgado memes y a otros personajes comparándolos con Ana del Castillo, por Zulia Vallenata.com